Este tipo de juegos deberían lanzarse a 40€, esa es mi opinión, esa es la realidad, deberían lanzarse a 40€, pero no es el caso, ¿vale? Nintendo no los lanza a 40€. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerto del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os quiero hablar de un juego que lo que me gustaría hacer es sobre todo recomendarlo y dar mi opinión al respecto de lo que está pasando acerca de, bueno, pues las ventas de ciertos títulos que, bueno, ya sabemos que no van a ser nunca unos éxitos de ventas y que no lo van a petar, ni muchísimo menos. Y bueno, no tenía muy claro qué hacer, ¿vale? Porque no quería traer también otro gameplay más, encima pues se me ha echado el tiempo encima y además como os he traído tantos gameplays últimamente, pues no quería saturar el canal tanto de gameplay. Entonces, ¿qué es lo que he querido hacer? Bueno, pues viendo un poco la situación, vengo aquí a haceros una especie de mini análisis, un poquito de Pikmin 3, pero más que haceros un mini análisis que yo creo que he hablado tantas veces de Pikmin 3, estoy hablando de esta maravilla en el canal, he hablado muchas veces, lo he recomendado, en el top 10 de juegos de Wii U, es decir, que es un juego del que he hablado a largo y tendido en diversas ocasiones, incluso en tops de música y de, bueno, de un montón de vídeos. Pues quiero hacer un vídeo en el que quiero hablar de lo que está pasando con Pikmin 3 en su versión de Nintendo Switch. Para el que no esté muy al tanto, lamentablemente, Pikmin 3 se ha pegado una hostia en ventas descomunal, de hecho, bueno, durante su primera semana vendió incluso menos que la versión de Wii U, teniendo en cuenta que Wii U cuando salió Pikmin 3, que podía tener 4 millones de consolas vendidas, 5 como mucho, y aún así, pues vendió más en Wii U de lo que ha vendido en Nintendo Switch en su primera semana, que luego ya veremos resultados finales, imagino que acabarán superando a las ventas totales de Wii U, pero en este caso no, de momento se ha pegado una hostia, en ventas descomunal, lo cual me sorprende en varios aspectos, me sorprende en varios aspectos. Lo primero, por la calidad del título. O sea, si estamos hablando de, ya sabemos que no es así, que los juegos no venden respecto a su calidad, no tiene por qué ser así, de hecho hay juegos que son buenísimos y que no venden una mierda, y hay juegos que, bueno, pues que no están mal y venden una auténtica barbaridad. Luego hay juegos que, por supuesto, son la hostia y venden la hostia de bien. Eso está claro, ¿vale? Hay de todo, obviamente. En el caso de Pikmin 3, bueno, ya sabemos que es un juego un poco más de nicho, que no es la saga más querida, más famosa y más tal de Nintendo, pero también es verdad que es una saga de Nintendo que aquel que le gusta sabe apreciar la magia que hay detrás de estos juegos, sabe apreciar la calidad que tienen los juegos de Pikmin. Son juegos, vamos, yo ya sabéis que los he recomendado un millón de veces, pero, como digo, pues las ventas no están acompañando. Y mi pregunta es, ¿qué está pasando para que Pikmin 3 venda incluso menos que en Wii U? ¿Qué leches está pasando para que venda incluso menos que en Wii U? En Wii U, como ya lo he dicho 150 millones de veces y ya habéis visto el top 10 de Wii U, si no, pues pasaos a verlo, está dentro de mi top 10 de mejores juegos de Wii U. Me parece una auténtica pasada de juego, me parece que es un titulazo como un templo. Pero, está claro que eso no es suficiente. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que es un port de Wii U. Vale, pero si es un port de Wii U, eso creo que la excusa no nos vale. Yo creo que no nos vale, porque mucha gente usará el argumento no, es que es un port de Wii U. Entonces, como ya salió en Wii U, ya, ya salió en Wii U, pero en Wii U no vendió. Y de hecho, hay juegos que salieron en Wii U y sí vendieron y han vendido otra vez y mucho más incluso en Nintendo Switch. El juego más vendido de Nintendo Switch, sin ir más lejos, no es otro que Mario Kart 8, un port de Wii U. Otro de los 10 juegos más vendidos es New Super Mario Bros. U. Otro de los juegos más vendidos del catálogo de Wii U, y que también estaba ahí presente, también ha vendido. O sea, es que Mario Kart ha vendido cerca de 30 millones. A estas alturas ya habrá vendido los 30 millones. Y New Super Mario Bros. ha vendido casi 10, 8 y pico, 8 y mucho, casi 10 millones. Es una auténtica barbaridad. Entonces, la excusa del es un port no funciona. Y la excusa de no, es que está a 60 euros, tampoco funciona. Porque, claro, también lo ha estado Mario Kart 8, también lo ha estado a New Super Mario Bros. U y también lo han estado otros ports de Wii U que también han vendido más y mejor que Pikmin 3 y a mejor ritmo y, por supuesto, todo esto. Sin embargo, Pikmin 3 me parece que es mejor juego que estos ya mencionados. También son géneros completamente distintos y también es verdad que es un juego que a lo mejor no es para todo el mundo. Es verdad que Mario Kart es más amigable, es más apetecible a simple vista. Es un juegazo. O sea, es que tampoco me voy a poner a desmerecer a Mario Kart 8 porque me parece un juegazo. O sea, que tampoco quiero ir por ese camino porque además estaría cometiendo un error al hacer una comparativa que no tiene mucho sentido en ese aspecto. Pero sí queda un poquito de impotencia. No, porque para mí, y lo dije, me acuerdo cuando lo anunciaron, porque cuando lo anunciaron le dediqué un vídeo a este tema y una vez más pues hablé de lo bien que me parece que juegos como Pikmin 3 aparezcan en Nintendo Switch. Lo que me parecía es que esto era una segunda oportunidad para Pikmin 3. Me parecía que esto era una segunda oportunidad para que un juego, uno de los mejores juegos del catálogo de Wii U, que ya sabéis que es una consola que no tiene el catálogo más extenso, pero sí que tiene uno de los coeficientes más altos en cuanto a cantidad, calidad de juegos, es decir, de los, no voy a decir pocos, pero de los juegos que tiene Wii U hay mucho juegazo. Entonces el coeficiente de calidad de Wii U es bastante alto respecto a su catálogo. Y me parece uno de los mejores aún así del catálogo de Wii U. Y para mí esto era una segunda oportunidad para que mucha gente conociese el que para mí es uno de los mejores juegos del catálogo de Wii U. Entonces me da mucha pena, de verdad os lo digo, me da mucha lástima que un juego como Pikmin 3 de esta calidad, un juegazo como Pikmin 3, se quede en la estacada, se quede en el olvido. Ya sabemos que Pikmin, es que ya lo he dicho, es que no es una saga que venda millones, no es una saga que esté mega presente siempre en Nintendo y que siempre nos la estén recordando. No por nada son tres entregas y un spin-off, Hey Pikmin en 3DS, las que tiene en casi 20 años de existencia, joder, vaya locura, en casi 20 años, casi 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? Desde que se inició la saga, la creación un poco más personal de Miyamoto incluso, que viene a crearse en pos de una faceta suya personal. Y bueno, ya sabemos que efectivamente no es un top en ventas y que no es el juego más querido y ni tampoco ha sido la saga que más caso le haya hecho Nintendo, en la que más se haya centrado, ni muchísimo menos, es obvio. Pero sí que me da pena, sí que me da pena que un juego de esta calidad, y al igual que como os he recomendado mil veces juegos que considero que están muy bien, pero que no son muy conocidos o que no venden demasiado bien, y bueno, pues aquí en el canal está el infame Gravity Rush 2, que yo creo que es meme, ¿no? El meme de, joder, si es que has vendido tú más Gravity Rush que Sony que tal, ¿no? Está un poco ese meme porque es verdad que, bueno, pues me gusta recomendar este tipo de juegos, me gusta, porque joder, luego la gente cuando los juega lo agradece un montón, dice, joder, qué juego me has descubierto, qué bien, es verdad, ¿no? Entonces me alegra un montón que la gente descubra los juegos de esta manera, y en este caso lo que quiero hacer es, pues eso, hablaros de Pikmin 3, deciros lo grande que me parece, que me parece un juego de verdad que tiene unas mecánicas muy bien implementadas, tiene unas mecánicas muy únicas, no hablo solo de Pikmin 3, hablo de la saga en general, ¿no? Pero bueno, centrándome en Pikmin 3, añadieron un plus a esa estrategia que tienen los juegos de Pikmin con esos tres personajes con los que podemos cambiar en todo momento, ya sabéis cómo funciona Pikmin, si no lo sabéis, os hago un breve resumen de cómo funciona la jugabilidad, básicamente, somos un explorador, un astronauta, que nos vemos en una situación peliaguda en un planeta extraterrestre, en un planeta extraño, y en ese planeta, pues hay todo tipo de criaturas que suponen una amenaza, todo tipo de zonas por las que no podemos avanzar, pero nos empezamos a encontrar con estas criaturillas llamadas Pikmin, que bueno, hay de diferentes tipos, de diferentes colores, y cada una, pues tiene unas cualidades que tienes que utilizar a tu favor, y creando, pues varios ejércitos de Pikmin, y creando ejércitos para poder ir avanzando, por ejemplo, los Pikmin amarillos te permiten conducir la electricidad, lo cual te servirá para ir avanzando en ciertas zonas, los azules son capaces de respirar bajo el agua, por lo tanto, si tocan el agua no se mueren, hay otros Pikmin que son capaces de volar, otros que son, pues más como una roca, que son capaces de destruir materiales más duros, con mayor dureza, etc, etc, ¿no? Entonces están los diferentes tipos de Pikmin que vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra aventura, para ir derrotando cada vez a más enemigos, a más amenazas que hay, e ir sobreviviendo un día más, mientras vamos encontrando, pues, suministros para poder sobrevivir un día más, ¿no? Y, mientras tanto, pues lo que vamos a hacer es intentar conseguir escapar de ese planeta en el que nos hemos visto, pues debido a cierto accidente, encerrados en él, ¿no? Son, claro, es una premisa que mola un montón, las mecánicas son realmente increíbles, es un juego cuya ambientación es asombrosa, y que gráficamente, por supuesto, en Nintendo Switch se ve bien, pero es que en Wii U ya era de los juegos que mejor lucía, era de los juegos que mejor lucía, porque utiliza un motor gráfico que es precioso, es precioso. Es un juego que, además, pues detalles como el agua, detalles como la vegetación, todo se ve increíble, todo se ve increíble. Entonces, es un juego que lo tiene prácticamente todo, es divertido, la jugabilidad es muy, muy refinada, está muy bien medida, el diseño de niveles es realmente asombroso, banda sonora de lujo, gráficamente espectacular, entonces lo tiene todo. Y encima, en este caso, en esta versión deluxe de Nintendo Switch, lo que nos encontramos es que añaden un modo cooperativo, que añaden epílogos, que añaden más contenido, que añaden tan... Y, claro, no solo es Pikmin 3, sino que es Pikmin 3 chetado, con más cositas, con más contenido y con más movidas. Y aún así, se pega la hostia. Entonces, a mí, personalmente, me da pena. Yo, como amante de los videojuegos, lo que quiero es que cuando salga un videojuego bueno, que le vaya bien, que le vaya bien. No por nada, sino porque si a este juego le va bien, veremos Pikmin 4 en el futuro. Si le va mal, probablemente no. Entonces, obviamente, como amante de los videojuegos y como amante de la saga Pikmin, que tanto me gusta, me gustaría que la saga tuviese un futuro. Por eso, me da un poquito de tristeza, ¿no? El hecho de que un juego como Pikmin 3 no venda. Ya sé que muchos de vosotros me diréis lo de, joder, es que es un port a 60 euros. Sé que es un port a 60 euros. Pero es que en su día tampoco se lo compró nadie en Wii U. Se lo compró muy paquita gente. Es un juego que vendió bastante regulero. Vendió bastante mal. En general, todos los juegos del catálogo de Wii U. Y también es un poco la forma de Nintendo de rentabilizar ese proyecto en el que en su día invirtieron y no fue rentable para ellos. En este caso, le dan una segunda oportunidad a la rentabilidad del proyecto. Y además te añaden extras y tal. Y sí, sé que Nintendo debería perfectamente cambiar su política. Debería tener que cambiar esta idea de lanzar los ports a 60 euros. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Uno, porque son juegos que ya tienen un desarrollo hace bastantes años. Y que su coste económico o ya se ha rentabilizado o ya se ha perdido. Pero que ya se ha acabado, ¿no? Que ya se desarrolló en su día. Y bueno, que hacer un port también cuesta dinero. Que no se nos olvide. Pero debería lanzarlos a un precio menor. En mi opinión, este tipo de juegos deberían lanzarse a 40 euros. Esa es mi opinión. Esa es la realidad. Deberían lanzarse a 40 euros. Pero no es el caso, ¿vale? Nintendo no los lanza a 40 euros. Pero claro, el no lo compro porque vale 60 euros. Bueno, también puedes irte a un Carrefour y comprarlo por 40 y pico, 50 euros. Es el precio oficial. Pero no el que luego te encuentras por ahí. En Amazon, en tal. A mí, por ejemplo, me costó 50 euros en Amazon. Reservado en Amazon desde hacía bastante tiempo, me costó 50 euros. Por ejemplo, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Y bueno, pues yo sí estoy dispuesto, sin ir más lejos, a comprarme un juego como Pikmin 3. Que ya me compré en su día de salida en Wii U. Que ya jugué en Wii U. Y me lo vuelvo a comprar. ¿Por qué? Porque me parece que es un juego que merece esa segunda oportunidad. Porque me parece que es un juego que merece ese apoyo. Por lo menos de mi parte. Y es un poco una pena. De verdad os lo digo, yo sé y de verdad les respeto muchísimo la opinión de la gente que ya lo ha jugado en Wii U. Y me dicen, no voy a pagar 60 euros por un juego que ya compré en su día, que ya ha jugado. Y que si quiero volver a jugarlo, oye, que conecto mi Wii U y me lo juego. Y por supuesto, o sea, ¿qué me vas a decir? En este caso, yo sí he decidido comprármelo. Sé que hay gente que no, a pesar de que le gusta bastante el juego. Y como digo, me parece una opinión muy sensata, muy respetable. No hay más que decir. Pero claro, no deja de ser un juego que muchísima gente no ha jugado. Muchísima gente no ha jugado. Incluso gente no lo conocía directamente. No lo conocía. Entonces, bueno, pues me da, de verdad os lo digo, mucha pena que Pikmin 3 se esté pegando esta hostia en venta. Se esté pegando esta hostia en realidad. Por lo que os estoy diciendo. Porque quizá en el futuro, pues no veamos un Pikmin 4. Y sin embargo, si lo hubiese ido bien, pues hubiésemos visto un Pikmin 4. ¿Quién sabe? Pues igual no. Pero más probabilidades, más posibilidades de que esto fuese una realidad, pues efectivamente sería así. Bueno, a mí en lo personal, yo lo que sí que quiero hacer desde aquí es recomendarlo. Lo compréis de segunda mano, lo compréis como lo compréis. Ya no por darle dinero a Nintendo. Ya no porque haya una posibilidad de un Pikmin 4. Ya no, nada por nada de eso. Sino porque considero que es un muy buen videojuego. Y simplemente por eso os lo estoy recomendando. Por eso simplemente quiero recomendarlo. Ya no por nada más. Para que disfrutéis de un gran juego. Ahora eso sí. Antes, ved un gameplay, un análisis, un lo que sea. Para que sepáis a lo que vais. Que lo mismo, os estoy diciendo de aquí esto es un juegazo y como es un juegazo me lo compro. Y lo mismo, luego el género no te gusta. Luego el rollo del juego no te gusta. Entonces, también un poco esto, ¿no? Tenedlo en cuenta. Si te gusta, te llama mínimamente la atención. Y digo mínimamente porque sé que es un juego que de primeras puede no llamar muchísimo a nadie. Pero claro, es un juego que una vez lo juegas descubres pues un poquito cuáles son las mecánicas, cuál es la magia y cuál es ese secreto que lo hace tan adictivo, ¿no? Que lo hace tan buen videojuego. Así que si te llama mínimamente la atención Pikmin 3, yo sí te recomendaría hacerte con una copia de Pikmin 3. Comprar Pikmin 3 o que te lo preste un amigo, lo que sea. Pero jugarlo al fin y al cabo. O comprártelo en Wii U si tienes Wii U y no lo habías jugado nunca. También, que también lo tenéis ahí y podéis adquirirlo, ¿vale? De segunda mano o en la eShop que volvió. En fin. Una pena, de verdad. Yo os lo digo a mí. A mí me da pena. A mí me da pena cuando un juego que me gusta y que considero que no solo me gusta, sino que es un buen videojuego, vende mal. Me da pena. Me da pena. Me da pena porque son juegos que considero que, como digo, se merecen más. Y por eso soy tan pesado con juegos como Gravity Rush, ¿no? Porque considero que son muy, muy buenos videojuegos, por ejemplo. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Y me da bastante pena que, a pesar de ser tan buenos, pues las ventas no acompañen ni de lejísimos. Entonces, me da mucha lástima, ¿no? Así que nada, aquí está. Por lo menos que quede mi recomendación de Pikmin 3. Da igual la versión. Tanto en Wii U como en Nintendo Switch. Da igual como lo adquiráis. Yo, desde luego, os recomendaría un montón que intentéis darle una oportunidad, que le deis un tiento a Pikmin 3. Porque es una absoluta maravilla de juego. Y ya está. Y no me enrollo más porque tampoco... En fin. Pues nada, gente. Lo dicho, ¿vale? Aquí queda mi recomendación de Pikmin 3. Si os mola bien, dadle una oportunidad si podéis. También es verdad que ha salido unas fechas en las que, bueno, salen las consolas de una generación. Bleh, 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 etc. Buena gine de información. Ahora mismo la gente está en otras cosas. En el mundo de los videojuegos nos centramos ahora mismo en otras cosas. La gente está centrada en otras movidas. El mundo está como está. En fin. Son demasiadas cosas. Pero bueno. Que aquí quede, ¿no? Por lo menos esa recomendación de lo que para mí es uno de los 10 mejores juegos del catálogo de Wii U. Que es una consola que prácticamente todo lo que tiene son juegazos. No demasiados. Pero todo lo que tiene son juegazos. Entonces, pues ahí queda, ¿vale? Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Que por lo menos le haya servido a alguien para la recomendación. Y lo dicho, esto no es una defensa. Que Nintendo lance sus ports a 60 euros. De hecho, creo que lo he dicho bastante claro. Pero yo, si fuese Nintendo, los lanzaría a 40. Básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque así los usuarios que lo tuvieron en su día quizá ven una oportunidad más. A 40, a 30 y algo. ¿Vale? Yo los lanzaría a precios reducidos si fuese Nintendo. Pero Nintendo no va a cambiar sus políticas. Y no es una cosa de pasar por el aro. Y no es una cosa de tal. No. Es una cosa de que, sin embargo, esto es un juegazo y ya está. Es que tampoco hay más. Que es lo que yo veo. Pero bueno. Dicho esto, gente. Gracias por ver el vídeo, ¿vale? Y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Chao.